No acompañamos ese proyecto de ordenanza entendiendo que cualquier proyecto de ordenanza tiene que tener una serie de respuestas a las preguntas elementales de por qué, para qué, cómo, cuánto. Esas son preguntas elementales que se tiene que hacer cualquier concejal a la hora de proponer un proyecto de ordenanza y todos los concejales a la hora de analizarlo y después de aprobarlo. Y nosotros no encontramos en ningún momento una respuesta ni al por qué, ni al para qué. En realidad, sí, la única respuesta es el por qué, pero el para qué, el cómo, el cuánto no estaban en ningún momento entre las respuestas que nos dieron los concejales que promovían esta iniciativa. Y nosotros creemos que promover una iniciativa en la cual se busca resolver un problema que es que las personas que habitan una vivienda alquilándola habiten en las condiciones que esperan hacerlo. Y este proyecto de ordenanza de ninguna manera soluciona ningún problema que se plantea con los domicilios en alquiler. Por eso, básicamente, y porque propone, dice, establece condiciones de habitabilidad, pero no dice cuáles son. ¿Cuáles son los parámetros que va a evaluar una persona a la hora de determinar si una vivienda está en condiciones de ser habitada o no? En el proyecto de ordenanza no están establecidos en ningún momento. ¿Con la unión de inquilinos se pudieron reunir? Sí, nos reunimos. Le dijimos que nosotros no estábamos de acuerdo con esta propuesta. Le explicamos por qué. Nos parece que el espíritu es bueno, pero que en realidad no resuelve nada. Y que porque no resuelve nada, no podemos acompañar un proyecto de esa naturaleza. Pero deja demasiados grises y nos pone a todos los vecinos de la ciudad de Neuquén, porque en realidad lo que propone es eso, que todos los vecinos de la ciudad de Neuquén sean responsables de algo que es gris, que no define ni qué derechos, ni qué obligaciones emanan de ese proyecto de ordenanza. Entonces, por eso básicamente no lo acompañamos, porque no resuelve nada. Esa es la cuestión elemental por la cual nosotros nos opusimos a ese proyecto de ordenanza. ¿Y se va a vetar? ¿Qué información tiene? No, esa es una facultad del Ejecutivo. Obviamente nuestra opinión es que ese proyecto de ordenanza no tiene que ser aprobado, pero es una facultad del Ejecutivo determinar si corresponde o no ser vetado.